Vamos a dar el inicio y a ver también lo que son las actividades a través de la corte simbólica de esta tarde. Muchas gracias por haber asistido esta tarde que les vamos a dar por finalizado este pequeño acto de inauguración. Como les hacíamos mención, tenemos para este año muchas actividades. El año pasado trajimos también varios juegos gratuitos y al finalizar el año también se entregaron algunos regalos para un convivio navideño infantil. Entonces este año vamos a tener varias actividades con niños para que estén activos y que estén fuera del peligro de que ellos se alejen de las drogas, varias situaciones sociales que actualmente se están dando. Entonces animamos a los niños y a los padres de familia por haber asistido. Les damos las gracias y los animamos a que sigan también incentivando a que puedan estar dentro de cosas positivas. Muchas gracias y es así como finalizamos este pequeño acto en esta tarde. Feliz tarde. Gracias.